Tengo que contar algo, pero vénganse para acá, porque no quiero que nadie se entere. ¡Para la cara! ¿Lago serio? ¡Pero lago serio! ¡Amenaza, no! Bueno, ya se amenaza, pues. Ya se sabe que siempre... Nos llamó para una amenaza, pero el día de hoy, no sé, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué realmente nos llamó Susi? Ahí es, no es asombra. ¡Ah, va! Es que como decía, va que iban los para afuera, pero ella pues se hizo la tarde, va y dijo que tenía algo que contar ahí, entonces soltarla pues Susi, porque aquí estamos para... ¡Dalo, usted me voy a sentar yo para oír! ¡Es una buena noticia! La verdad yo le iba a decir que yo tengo cita, no, sí, sí, como sería yo, de embarazo y que hoy estoy embarazada otra vez, dijo. Pues la verdad por eso los vine a buscar hasta acá, dijo, porque vaya a la casa nadie sabe que yo así estuve visitando otra vez, dijo. ¡Santo Dios! No me digas. Sí, lo que yo tengo miedo es que mi mamá se... vamos, siempre le tengo que decir, pero ahorita no le quiero decir nada porque tal vez me puede echar de la casa y ¿a dónde puedo ir yo? La verdad es que si les digo, me va a quitar la otra nena y no me la va a dar. Y por eso es lo que tengo miedo. Pero lo tenías que decir. Sí, sí, por eso los vine a buscar hasta acá y dije, porque, según mí, o sea, me que estoy bien nerviosa y hasta ahora te llora, hasta ahora te llora. ¡Santo Dios! Yo pensé que para algo, como estamos allá en el cuarto de ella todavía, yo dije, de repente alguien le mandó una ayuda y va a comprar algo, dije yo, pues, ya vi en este caso, no sé qué va a hacer. Ver de ahí va, porque, bueno, él en una ocasión se lo dijo, va, y le dijo a Susi de que se volvía a meter las patas, pues. Pues, íbamos a pasarnos a retirar ahí, va, porque, imagínate, Susi ya se te habló una vez, va, y se te dijo. Incluso si vos viste, tu mamá, pues, fue la mala del cuento en todo lo que vos pasaste, todo lo que ella tuvo que hacer para que vos trajeras al mundo, va. Ay, no, no sé, la verdad no sé qué decirte, porque en este caso, pues, me impresionó, porque, por la mala noticia, yo pensé que era una buena noticia, pero, bien mala noticia. Pues, en primer lugar, no voy a juzgar la reacción de Yadira. Soy mujer, soy madre de una mujercita, y créanme que yo no sé cuál va a ser el destino de mi hija en su futuro. Yo no sé si va a pensar bien qué es lo que va a hacer, o simplemente, pues, va a cometer cierto error, o me va a salir con su domingo siete. Solo Dios conoce el destino de mi hija, por lo tanto, yo no puedo alegrarme de lo que alguien más está pasando, porque el karma existe, y, pues, siempre da vueltas, ¿verdad? Y nos toca en donde más nos duele, que es con nuestros hijos. Lo cierto aquí es de que muchas personas, anteriormente, cuando Susie estaba esperando a su hija primogénita, señalaron de una mala madre a la mamá de Susie. Por estar ahí buscándole quién era el padre de la niña que venía en camino, de estar siempre llamándole la atención a Susie, de estar ahí detrás de ella como una madre tóxica. Pues, nadie, absolutamente nadie, sabía los motivos de la señora por las cuales, pues, ella se comportaba de tal manera. También yo, en alguna ocasión, dije de que no compartía la toxicidad de la señora, mucho menos hacer siempre llorar a Susie. Hacerla pasar por malos momentos, sabiendo de que en un embarazo se necesita la suma tranquilidad. Bien, se dice que nadie conoce la gotera de la casa ajena, sino que solo el que la habita. Nosotros, pues, solo dábamos y seguimos dando nuestro punto de vista, que opinamos respecto al asunto de Susie con su niña y el comportamiento de sus papás. Pero no sabemos en realidad quién es, quién se ha comportado peor, si los papás o Susie, si ha sido una joven rebelde que no piensa lo que hace simplemente cuando ya ve las consecuencias, pues, como que ya sienta cabeza cuando ya es demasiado tarde. Otra de las cosas, se tenía entendido de que Susie, pues, no tenía romance con nadie, que ella estaba sola con su niña, que seguía adelante con su niña. Hubieron personas, y hay personas que la están apoyando porque quieren que ella se supere. Susie ha demostrado que ella, pues, nunca ha pedido nada. Ella lo primero que hace es pedir trabajo para sacar adelante a su hija, y eso a la gente le ha gustado de ella, porque a pesar de su corta edad, ella sabe que para tener un hijo, primero hay que saber ser responsable. Pero en este caso, no está tan seguro de que sí, volvió a meter las cuatro, y volvió a quedar, pues, en gestación. No está certero, pero con todo lo que ella dijo, deja más que en claro que, pues, ya ella tiene su romance con alguna persona, ¿verdad? Y que ya tuvo algo que ver, que solo, pues, hace que uno como ser humano se reproduzca, ¿verdad? Lo cierto aquí es de que si ella volvió a meter las cuatro, ya lo hizo hecho pensado. Ella sabía qué es lo que le esperaba, si ella no midió las consecuencias de sus actos, pues, ahora yo pienso de que a las malas va a tener que aprender. Si ella no quería que sus padres, pues, ahora le quiten a su hija, pienso de que ella, si no conoce de ningún método anticonceptivo, pues, debió preguntar. Yadira, Verde, son personas educadas, centradas. Yo pienso de que ellos, si no sabían nada de cómo poder apoyarla para que ella buscara un método anticonceptivo, la podían llevar con un profesional para que la capacitara, para evitarse todo este clavo. Pues, aquí solo esperemos a ver qué pasa. No sé si en realidad está o no está, pero para mí, deseo que no esté. En primer lugar, ella es muy jovencita aún para estarse llenando de hijos. La bebé aún está muy pequeña. Necesita de la atención de la mamá. Y por lo consiguiente, pues, bien dice que una acción contrae una reacción. Con esto, pues, no sé si le van a traer consecuencias graves en los apoyos que ella ha recibido de las personas. No se sabe, pero lo cierto es de que Verde, como bien dijo, él no se puede arriesgar a ponerse en contra de su familia por cubrir una mentira de este tamaño. Ojalá que Susy, pues, solo tenga un sustito para que aprenda la lección, para que para la próxima aprenda de que si ella hace las cosas sin pensar, le van a traer graves consecuencias. Que entienda de que hacer hijos en cuestión de segundos se fabrica, pero para criarlos se lleva una vida y para criarlos de la mejor manera, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y por sobre todo es una gran responsabilidad. Pero bueno, ustedes pueden opinar, qué piensan sobre este asunto, si creen que sí esté o simplemente sea una reacción después del parto.